¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os fijáis, ¿veis como está cambiando de color el escenario? Se está haciendo como de tarde Hay ciclo de día y noche en el menú No sé si lo hay dentro del juego, pero en el menú sí En el menú sí estás aquí un rato esperando, ¿vale? Yo llevo como 20 minutos con el juego abierto Porque fui a desayunar y demás Se hace de noche Se hace de noche, primero los pajaritos Escuchad a esta mujer de fondo con el coro Que es muy preciosa, es preciosa la banda sonora Se va haciendo de tarde poco a poco Luego se hace de noche, llueve, hay tormenta Es increíble, ¿vale? Y este es el menú Quiero que veamos el juego juntos Es un juego de aventura, de exploración Tiene toques metroidvania Y somos un caballero Estamos en un reino Imagino que, bueno, típica historia, ¿no? Habrá un... No he leído la historia No he leído el lore del juego La descripción Supongo que habrá un... Pues un malchor, un villano, ¿no? Que asola las tierras Atentos, ¿eh? Como se va poniendo Está viendo como está anocheciendo poco a poco Mira, hay tormenta, ahora lluvia ¡Esto es el menú, tío! ¡Qué detalle! Bueno, tenéis aquí sus cuentas de Twitter Y de Instagram Por si las queréis visitar, seguidlas Yo os dejaré el enlace en la descripción De la página de itch.io Por si queréis entrar Añadir los favoritos Y estar pendiente de cuando Anuncien al menos La versión final Pero vamos, cuando lo anuncien O cuando ya se pueda jugar La versión completa La traeré al canal O sea, ni os preocupéis Segurísimo, ¿vale? Bueno Vamos a darle Nueva partida ¿Quieres jugar el tutorial? No, ya lo jugué antes, ¿vale? Lo probé antes Simplemente para ver Cómo son los botones Si tienes que esquivar Bloquear Y atacar Y saltar Ya está No hay mucho más Vámonos Dije que está en español Está totalmente en español Cormac Bueno, supongo que es hora de continuar Este somos nosotros, ¿vale? Este pequeño caballero Que tiene esta pinta tan chula Ahí va Fresa Es un objeto de uso único Pueden ser utilizados Del menú consumibles En el inventario No consumible Abre el inventario A ver Ah, me he equivocado Es aquí Tutorial En la parte inferior del inventario Se encuentran todos los objetos Que has agarrado En la parte superior Está la información del objeto Que estás seleccionando Para moverte Entre los objetos Utiliza Vale Tenemos esta poción Ah, vale Ejemplo, tutorial Vale En esta parte del inventario Están las estadísticas del jugador Y los objetos que se encuentran En el acceso Ok Para descartar un objeto Con la X Para usarlo Pulsar la A Este mensaje indica Que puedes consumir el objeto De acuerdo Para desbloquear más espacios Para suministros Debes comprar una mejora De inventario en la tienda Vale Salud más 10 Esto es el acceso rápido, ¿no? Consumible Tenemos mapa Nos indica la exploración Por porcentaje Como si fuese un metroidvania Bueno, es que Creo que es un metroidvania Indica dónde estás Y dónde están las misiones activas Misión principal Misión secundaria Misiones principales y secundarias Qué chulo Aquí tenemos el mapa Podemos hacer zoom Tenemos completado un 4% del bosque Misiones No tenemos nada todavía Notas tampoco Objetos clave tampoco Familiares desbloqueados Familiares Vale, compañeros Objetos mágicos equipados Ay, perdón Armas Vale Principales Secundarias y especiales En la parte derecha del menú Se encuentra información del arma Movimientos Daño Indica Indica Si está equipado Puedes equipar un arma En cada categoría Pulsando A Vale Espada Ataque normal Vale Por 5 Tiene arriba a la derecha Que una gemita o algo Daño a 100 Consumibles Vale ¿Qué tal, amigo? Lárgate de aquí ¿No ves que estoy ocupado? Estoy reviento, loco A mí no me contestes así, ¿eh? ¿No podemos ir por aquí? Vale Tenemos este bloqueo Vale Esto es bloqueo Tenemos el rol Y ya está Bueno Podemos agacharnos Y poco más No se abre Parece que está cerrado Con llave Vale Me alegra verte de nuevo Cormac Ya está Solo me haces eso Siempre estás ocupado Yo suele ser como tú Cuando eras joven Las cosas han cambiado mucho En poco tiempo Podría seguir el diálogo, ¿no? En lugar de tener que darle Constantemente Vale Eh, señor de la carreta Señorita ¿No está usted sola? ¿Quiere un novio feo? ¿Para que nadie se lo quite? Espero que no vengas A causar problemas Chica Qué hostilidad Realmente no tengo nada más Que decirte A ver si es verdad Ahora bien estoy ocupada Vale Qué bonito el fondo, ¿verdad? Mira las montañas nevadas Al fondo Mira Mira esas hojas Como Como se mueven al viento Mira el fondo aquí De la comarca Vale, pues nada Vámonos Posiente de salud pequeña Salud 25 Consumible Recoger Equipar Eh Perro Zanagoria Qué chulo Puedes subir Y trepar con la espada Qué guay Hace un combo bastante chulo, ¿eh? Uh Bastante estilizado Puedes mover aquí Lo equipado, ¿no? Vale, sí La zanahoria Que te cura 15 Esto te cura 25 La fresa 10 Vale, primero la fresa Una manzanita Dámela Vale, eh Cuando los enemigos te hagan Las clamaciones esas Porque van a atacar, ¿vale? O sea, es conveniente Bloquear o dodgear Los enemigos te avisan Cuando te van a atacar Así que a veces me confundo Porque el bloqueo Es en el L1 Y el roll Es en el R2 Ojo Ha pasado mucho tiempo Desde que A ver, no te hace el caminante Ha pasado mucho tiempo Desde que comencé Este viaje Y han sucedido muchas cosas Recorrí lugares Donde nunca había estado Y conocí a muchas personas interesantes Obviamente no todo Ha sido bueno Y el dolor que siento Es prueba de ello Pero creo que Todo este sacrificio Valdrá la pena Una vez que llegue Al final de este viaje Puedes consultar las notas Vale, lo típico ¿Puedes cambiar los controles En menú de opciones? Vale, salta un poco pocho ¿Puedes interactuar con algunos objetos Mantiendo pulsado el botón? ¿Con qué objetos? Vale, aquí, ¿no? Ok Oro más 14 ¿Guevo frito? Vacío ¿Cómo vacío? ¿No puedo recogerlo? Pues nada ¿Por qué no puedo recogerlo? Ah, tengo esto lleno ya, ¿no? Descartar Ahora sí ¿Ahora algo arriba? Vale, pero me estoy dejando un camino abajo ¡Ey! Toma Vale, boba ¿Esto qué es? Pues un de salud Joder, pero cuánta vida me están dando, tío Que no me hace falta tanta vida Vale, descarta la fresa Se hace de noche Sí que hay ciclo de día y noche en el juego ¡Tíos! Hay ciclo de día y noche en el juego, tío ¡Qué pasada! ¡Qué detalle! ¡Qué detallazo! También podríamos haber ido por arriba, ¿eh? No me estoy bloqueando ni nada Toma ¡Ojo! ¿Esto es una entrada? ¿Una cueva o algo? Sí Se puede entrar aquí, ¿eh? ¡Hostias! Ha obtenido mejora de salud Necesitas dos más para aumentar la salud máxima ¡Qué bonito el cofre! ¡Ojo! Vale Se viene el reto, ¿no? A partirnos la cara Toma ¡Pum! Bloqueado Un momento, espérate ¿Cómo se usaba? ¿Cómo se usaba los ítems? Ya no me acuerdo Eh... No Aquí los cambio Ah, vale Hacia abajo Me lo he marcado, chaval Sueltan como un... Sueltan como unas pepitas amarillas Que supongo que será oro Bueno, digo yo que será oro A ver, tenemos el camino de arriba también, ¿eh? Acordaos ¿Dónde está el mapa? Aquí Tenemos el camino de arriba todavía, ¿eh? Pero por aquí parece que no hay salida Así que vamos a explorarlo Vale Más pociones, chico ¡Uh! Me lo llevo todo, ¿no? Esto no me cabe Está lloviendo Me flipa que haya ciclo de día y noche Os lo juro, ¿eh? No sé cómo... Os lo juro que no sé cómo... No sé cómo... Describir... Estos pequeños detalles Que tiene el juego Vacío Vacío O sea, si lo vuelvo a mirar Se irá vacío Sí ¡Ay! Ah, vale Puedo mover la cámara Oh, qué bueno Mover la cámara en un Metroidvania Es Jesucristo Ah, como tripa con la espada Qué crack Vamos A ver, se supone que está lloviendo No veo la lluvia Eh, pequeños... Ah, ahí está la lluvia de fondo Qué chulada Qué chulada Habrá interacciones con NPCs O misiones secundarias ¡Oh! Ha obtenido Esto es un arma especial que usa flechas Se puede equipar desde el menú de armas en el inventario A ver Pero, chico Ah, dispara automáticamente A un objetivo que esté cerca Puede ser Eh, lo que estaba diciendo Habrá interacciones en el mundo O con el escenario O misiones principales O algo por el estilo Dependiendo del ciclo del día En que nos encontremos No entiendo muy bien Cómo dispara el arco O sea, quiero decir Dispara hacia adelante Y ya está Ojo Cormac Me alegra que estés aquí ¿Qué ha ocurrido? Un grupo de criaturas nos ha atacado Apenas hemos podido repeler el ataque Deberían abandonar este lugar Cuanto antes Hay algo muy peligroso en esta parte del bosque Muchas personas han desaparecido en esta área De hecho, es por eso que estamos aquí Ayer enviaron un grupo de reconocimiento Para explorar el interior de las alcantarillas Se supone que sería una tarea sencilla Pero ellos aún no han regresado Algo debió haber sucedido Mi primo Alan estaba en el cuadrón de reconocimiento Tengo que ayudarlo En su estado actual Dudo que ustedes lleguen a las alcantarillas Tenemos que hacer algo No podemos dejarlos allí Ustedes regresan al campamento Informan de lo que ha ocurrido Yo me encargaré del resto Una misión principal Una tarea sencilla Objetivo Veo las alcantarillas Qué bonito está hecho el juego Qué bonito está hecho el juego, eh Mejorar armas Usa los altares para mejorar tus armas Con los puntos de experiencia que has obtenido Ah, son puntos de experiencia Lo amarillo Me pone a llevarme la naranja Ni nada Abajo a la derecha es el oro Y arriba a la izquierda No, abajo a la derecha es la experiencia, creo A la izquierda están las mejoras para el arma Existen tres tipos Bloqueado, desbloqueado y obtenido En la parte superior está el arma que estás seleccionando Vale Vale, vale, vale El arco, espada Vale Esto requiere 20 Aumenta el daño del arma a 130 De 100 a 130, ¿no? Pumba Aumenta la velocidad del arma El arco que tiene El daño El daño del arma Cambiar munición Ataque de carga Mejora la espada Aumenta el daño del arma a 160 Aumenta la velocidad del arma Qué chulo, tío Que tenga progresión también en las armas Estudio lo revisé, ¿no? Sí Estos son los del tutorial Son súper fuertes estos bichos, ¿eh? Venga, bobos Les cuesta bastante morirse, ¿eh? Chicos Quédate muerto Ahí está Cuando suelta la experiencia Está muerto Madre Tutorial En el lado izquierdo Ah, vale Menús en sí Vale, experiencias Misiones Tutorial Vale, 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 vale Aquí hay una entrada, ¿eh? Parece Chicos Joder, cuántas pociones, hermano Vale, lo que vamos a hacer Es quitarnos la manzanita Y la zanahoria Nos llevaremos Nos llevaremos las podis, tío Me dan Me dan demasiados objetos de vida, ¿no? O sea, pero una barbaridad Aquí hay una entrada Puede ser otro desafío O puede ser la entrada De las alcantarillas Una patata ahora Que ya he desayunado, coño Dejadme en paz Dinerito Sí, señor Vale, aún no me he encontrado Mercader Si lo hay Que supongo que sí habrá ¿Cómo se...? Vale, así ¿Debería entrar aquí? ¿O debería terminar de explorar arriba? Bueno, arriba exploraré Tarde o temprano, supongo Vamos a entrar aquí ¿Esta es la alcantarilla? ¿O será un reto? ¿Qué es eso? Hostias Vale, flechitas Me han dado aquí una patata, ¿no? ¿Cómo llego ahí? Ahí Vámonos Ah, perfecto Mira que lo pensé Yo dije Seguramente ¿Sabes? Me la lían Y me la liar, güey Quizá no me guste mucho Que el personaje Se desplace hacia adelante Cuando atacas Quizá solo no me guste eso Porque pierdes un poquito El control del personaje Pero es la única queja Que tengo ahora mismo ¡Ah! ¡Hostias! ¿Una sala secreta? Ah, el dinero ¿Una sala secreta, tú? ¿Qué cabrones? Que me caigo ¡Ey! Objeto más El conillo del hambriento Rehusa la mitad del tiempo De consumo de los objetos De acceso rápido Gracias Y tengo un montón De experiencia, ¿eh? Vale, pues Estupendo Se me ha equipado solo, ¿verdad? Esta parte se encuentra Todos los objetos mágicos Vale La información En la parte Bla, 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 bla Ok Espérate Me ha equipado, ¿no? Sí Reduce la mitad Del tiempo de consumo Espérate Voy a consumirme esto ¡Yam, yam! ¡Ay! Son muy fuertes Los enemigos Estos Las salamandras Estas, loco Bueno, a estas ya les maté No me van a dar experiencia Así que me piro Tú, pues tengo experiencia Para mejorar otra vez El arma Aquí está pesada Por aquí Vale, por aquí No sé cuán larga Sea la demo, ¿eh? ¡Hombre! Prefiero que sea larga ¿Sabes? ¡Upa! Que no debería gastar Tantas flechas, tío A ver, ¿cuántas tengo? Tengo pociones grandes Pequeñas Tío, a veces me olvidó Cómo se usan las pociones No paro de usarlas Y me olvido Vale, dinerito Yo imagino que El dinero lo utilizaremos En el mercader Si es que hay mercader En el pueblo O habrá un mercader ambulante O algo así Vale, guay Baja, bobo ¡Yuhuuu! ¡Sacos! Vale, hincho ¿Y aquí? Ah, ya lo revisé Parejo tonto ¡Otra nota! El caminante ¿No? Este viaje está a punto De terminar Después de tanto tiempo Pero no sé cómo Debería sentirme En este momento Estoy en parte feliz Pero al mismo tiempo Siento terror Supongo que es porque No sé qué encontraré Al final del viaje Una vez más Les pido a los dioses Que no me abandonen Ya que este es el sacrificio Que me han pedido ¿What? ¿Qué es esto? Tiene pinta como de De tienda, ¿no? También tiene pinta De una muerte horrible Atroz y dolorosa Pero Parece una tienda Te voy a comerme esto ¿Algo más por aquí? Vale, por ahí no voy a entrar todavía Vale, si es el mercader Hostia, que feo es Me cago en la puta Mira, tenemos clientes Adelante Contempla las maravillosas reliquias Que tenemos aquí ¿Reliquias? ¿Qué clase de lugar es este? Esta es la primera vez Que vienes por aquí Así que permítenos Presentarnos Mi nombre es Barmoth Un gusto conocerte, viajero Yo soy Bafmer Veamos si traes algo de oro Veo que tienes Un 329 No es mucho Pero creo que te servirá ¿Cómo sabes cuánto lo tengo? Esa es la habilidad de Bafmer Él puede ¿Cómo decirlo? Oler el dinero ¿De dónde has sacado Todas estas cosas? De todas partes Aquí podrás encontrar objetos Que provienen de todas las dimensiones Hay desde objetos comunes Hasta algunos sumamente extraños Escucha muy bien a esto humano Porque solo te lo diré una vez Ni siquiera piensas en robar Algo de esta tienda Ah, es cierto Casi se me olvida Seguramente has notado La gran cantidad de polvo Que hay en el ambiente Eso es lo que sucede Cuando intentas robar Uno de los objetos Si por algún motivo Intentas agarrar un objeto Sin haber pagado por él Serás convertido en polvo Inmediatamente Es la regla de este lugar ¿De qué están hablando? Verás Aquí no se venden objetos Se realizan intercambios Cada objeto tiene su propio valor Ni un número más Ni uno menos Los objetos pueden intercambiarse Por otra cosa Siempre y cuando el valor Sea equivalente Con algunos objetos Es fácil encontrar esa equivalencia Pero con otros Es prácticamente imposible Por eso solo los cambias por oro Todo tiene un costo Debes pagar por el precio exacto Para no romper el equilibrio Esta es la regla que rige A toda la existencia Como puedes ver Es muy peligroso Intercambiar esta clase de objetos Mi habilidad es la de ponerle Precio a los objetos Con solo verlos Puedo conocer su valor Los valores no pueden alterarse Si lo hiciera Romperé el equilibrio universal Suficiente Si no has venido a comprar Nada Vete de aquí Oh es cierto Adelante Eres libre de comprar Lo que necesites Te reviento Esto cuesta Costo 8 20 40 60 Y 80 Las flechas Cuestan 10 Mejora de inventario Aumenta la cantidad máxima De consumibles en 5 Aumenta la cantidad máxima De objetos mágicos en 1 Ojos de demonio Aumenta el daño De los familiares en 40 Y la pluma del conocimiento Los orbes dan más experiencia Voy a llevar esto ¿Necesitas algo más? Voy a llevar el ojo también Excelente elección Y ya Hasta luego crack Un placer Se equipan solos ¿Verdad? Ah no Hay que equiparlo Ah que solo tengo uno Pues me quito este Y me pongo este Más experiencia Tío Vámonos Tiene pinta de Trampillas y al boss Vale bobo Igual tuve que haberme Uy una babosa nueva Coño es más fuerte Vale Dinerito piñas Me da vida mana Ah y kiwi también Aguacate perdón Demasias pociones Demasias cosas ¿no? O sea Vamos a ver Voy a ver la piña Me la he comido No voy a llevarme nada Vale Venga A vuestra casa anda Estas son las alcantarillas ya Ojo Se viene boss Hosteler Veo que finalmente has llegado Te has tomado mucho tiempo ¿Qué haces aquí hosteler? Pensé que estás en el pueblo Ja Si claro Bueno ya que estás aquí Ven conmigo ¿Sabía que dirías eso? Ojo Tengo un familiar Tengo un familiar Let's go El murciélaguillo Parece que tenemos compañía Tienes razón No vas a la guardia Podrían venir de cualquier parte La música ¿eh? Loco Lo que mete hosteler ¿no? Hostia lo que mete hosteler hermano Me da como un orbe rojo Hostia como le he conviado ¿Has visto eso? Que guapo Espérate que me Me aniquilan ¿eh? Vámonos Vámonos ¡Woo! ¡Bumbo de combas! ¡Qué guapo! ¡Bum! Me he bloqueado Espera de jugar Crack Esto se complica un poco ya ¿eh? Esto se pone feo Nah bro Me lo marco Me lo marco Me lo marco Me lo marco ¿Habrá voces? Yo supongo que sí ¿no? Tiene que haberlos por narices Un enemigo Perfecto Ah este es bastante tonto Este enemigo ¿eh? Hostia Perdón ¿eh? No quería ofenderle caballero ¿Dinero? Una fresa Me lo va a comer Eso también me lo va a comer Vale Se me quedan pociones Hostia Se me están ganando las pociones O sea Primero te sobran Y luego se te acaban Una tarea sencilla ¡Eh! Aquí Altar Vale Pues yo sigo aumentando El daño de mi espada Esto por aquí Velocidad Más velocidad Y esto es ataque especial LB más X Ya no se puede mejorar más ¿Qué es LB más X? ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! ¿Cómo subo? Espérate ¿Me da la experiencia Para mejorar el arco? Sí ¿Cómo entro aquí? Vale Entiendo Vale Tenemos camino a la izquierda Tenemos camino a la derecha La espada se revienta ahora Ahí es feo Le mató de un combo ya Arriba que hay Un mega cofre Chaval Vale Vale Pues tira para abajo Vale Pues por la izquierda No voy a ir todavía Si falta un muro todavía Por abrir Lo que La progresión es muy rápida ¿No? Acabo de empezar Y tengo ya El árbol de la espada Hasta la mitad ya O debería costar un poquito más Las mejoras O deberían dar menos experiencia Ven aquí Vaya Vaya hostia Me ha dado Chaval Como que una piña anda Me sube el maná Por lo cual Hay objetos mágicos Hay objetos mágicos Algún libro de hechizos O algo así Vale Vale Aquí hay una salida Pero falta entonces la Me falta una palanca ¿Eh? Eso es oro seguramente Una sandía Aquí está Eso debe ser otro corazón ¿No? Posiblemente sea otro corazón Vámonos Voy a cogerlo ¿Eh? No voy a dejarlo ahí Sí, ahí está Mejora de salud Let's go Es como una poción Con forma de corazón Qué chulo A la pelear Me esmurfeo esto Pero bajísimo Se lo ha cargado Teller Bueno, vamos a ver Qué es esto Fran de la jugula Ahora Ok Voy a coger uno de estos Vaya, por Dios No tendré que repetirlo ¿No? No tendré que repetir Lo del corazón Eh, mira, familiares Ah, que suben de nivel Y todo Suben de nivel Y todo 10% de probabilidad De restaurar dos puntos De salud Qué cheto, tío Vale, pero ahora No sé si tengo que repetir El desafío del corazón Porque me he estampado Muy capaz que sí, eh Muy capaz que tengo que repetirlo Joder Es que no ha saltado bien Ahí el personaje No veía hacia abajo Culpa del personaje Lo típico ¡Uf! ¡Ay, mía, Cormac! ¡Qué roto estás, carajo! ¡Uuuh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, Brembo, buanda! ¡Au! ¡Au! ¡Listo! Vale, a ver si hago bien el salto ahora, macho Por favor ¡No puede ser, tío! Es que salta muy mal Nah, no Paso, paso Me voy Salta muy raro el personaje Salta muy lejos Hacia la derecha Y como tampoco ves Donde estás Pues, ala Te estampas Nada, pasando, gente Si no estamos ahí media hora, ¿sabes? Haciendo lo mismo todo el rato Vale, vamos a subir esto Esto Y... Me falta para esto ¿Qué es esto, loco? Has obtenido Esfera de la devastación Esto es un arma secundaria Se puede equipar desde el menú de armas En el inventario Cada vez que coges algo Y un desafío El EVM así ¡Qué chula! ¡Qué guapo! Lo atrapas Aquí se queda Míralo Toma 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 Chulísima el arma ¿Esto consume magia? No Armas secundarias y todo ¿Sabes? ¡Pumba! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapada! Vámonos Es larga la demo, ¿eh? Llevamos un ratillo ya aquí Eh... Comete esto Y... Ponemos aquí la sandía Nos la comemos ahora también Mira, espérate Vamos a pasar ya de ellos, tío Vamos a terminar Lo que hay que terminar Oh, no tal caminante Este es el último paso Los dioses aparecieron ante mí Después de que les ofreciera desesperadamente Mi vida por la de mi esposa Me dijeron que si lograba cruzar todo el reino Caminando y llegaba al lugar detrás de esta puerta Cumplirían mi deseo Han pasado más de cinco años Desde que ha fallecido mi esposa Y decidí emprender este viaje Pero ahora ha llegado el momento De que todo termine A que el boss va a ser el caminante A que el boss va a ser el caminante Que se ha vuelto loco De tanto esperar o algo así Ya verás Otra nota Hostia, cuántas notas Al llegar aquí Supe que los dioses No le devolverían la vida a mi esposa Pero después de pensarlo mucho Creo que finalmente entendí Lo que realmente significa este viaje Muchas de las personas Que conocí en el camino Han pasado por situaciones terribles Experiencias mucho más dolorosas Que las que me han sucedido Hasta ahora Esto me ha hecho pensar En el valor de mi vida Creo que este fue El verdadero plan de los dioses Escribo esto entre lágrimas Porque aunque entiendo Lo que querían decirme Todavía estoy muy triste Tengo fe en que algún día Volveré a ver a mi esposa Pero ahora tengo que seguir viviendo Y soportando este dolor Hasta el final de mis días Creo que para terminar esto Usaré las palabras de mi esposa Que mi esposa me dijo Antes de morir Gracias por estar conmigo En este momento Gracias por todo Un poco triste La historia de este hombre ¿No? Emprendí un viaje Para recuperar la vida De su esposa Pero se encontró a sí mismo Y va a ser el boss Ya verás Algo me lo dice Mi corazón de aventurero Me lo dice Aquí termino de mejorar El arco Pum Y pum Yes Una tarea sencilla Ojo Los colegas Una flecha nueva Mira Flechas triples No me deja Voy a comprar esto ¿Me da para esto? No Flechas triples No me dejaba Vamos a ver Vale Teníamos Camino Hacia abajo Y eso Joder Encuentra el grupo Reconocimiento Vale Primero Vamos a buscar La trampilla Esta Es un puzzle Hostia Estos puzzles Se me dan muy mal Estos puzzles Se me dan horriblemente mal Esto es para conseguir La otra pieza de corazón Y aumentar la vida A mi esos puzzles No me gustan nada Se me dan muy mal El de ordenar la figura Buf Que va El que quiera pasarse la demo El 100% Que se la descargue Toma Bobo A tu casa Vale A ver Abajo Y a la izquierda Uy va Vaya hostia Me he comido ahí Que hay camino Igual hay una palanca O algo aquí ¿Eh? ¿Tú quién eres? Ah no eres nadie No eres nadie Tonto Estoy preocupado ¿Tú quién eres? ¿Dónde estamos? Uff Hostia chaval Pero que grande todo esto ¿No? No Vale Vale Que hay un muro Esto va a ser una especie de laberinto Bueno Al menos Tenemos el mapa ¿No? No Cuidado No nos matemos Con algún pincho Vale Por aquí nada Tiene que haber Una palanca O algo por aquí ¿No? ¿Qué es eso? Es una reliquia Creo Sí Objeto mágico Joya de insecto Aumenta el daño de las armas a distancia 40 puntos Ojo Pues creo que me lo voy a poner ¿Eh? La experiencia ya me da igual Así que aumentamos el daño del arco Jofrecito Full de orito Full de orito Quiero hacer el ataque cargado Coño me ha dado Coño me ha dado Me ha dado Les traspasa a todos ¿Eh? Los guanchotea Vale Yo no sé si es por aquí Pero es el único camino que conozco Vale Esto me abre el muro al principio ¿No? Madre mía Chaval Lo que hay que recorrer Vale Que larga la demo Se la han currado ¿Eh? Esto me lo voy a comer Esto me lo voy a comer La ratita Full detalle ese juego Por aquí no hay nada Me he equivocado Level up El murciélago Lo que no sé cómo gana experiencia El murciélago Si matando O pegando Sin más ¿Ha cambiado de color el murciélago? Cogida mía Toma Vea Hostia lo he enchufado ¿Por qué no se ha abierto? Ah no Que se abrió otro muro que había antes Vale Todo rayado Ha obtenido placa de piedra Una placa tallada Tiene signos que se puede incrustarse en algún lugar Ah Esto es lo de antes Ordenas la figura Ya va Alcantarilla Vale Ordenas la figura Y luego pones la placa que falta ¿No? Dios Me podría haber matado aquí ¿Eh? Por haber ido rápido Me podría haber matado Lo bueno Malo Entre comillas Es que mira Los enemigos puedes encadenarles combos Y no les dejas levantarse Me podría haber matado aquí Con los pinchos estos Iba a tener que recorrer todo otra vez Me corto los cojones Vale 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 Un cofre Llave de alcantarilla Abre la puerta de alcantarilla Desca Comete esto Vale Hostia Pues si luego se ha cargado la babosa Está full roto Vale Vale Entonces tenemos el otro camino Que es arriba ¿No? Vale Hay como lag de FPS ¿No? Cuando peleas Una cosa bastante poco rara He cargado al murciélago también Por aquí hay algo Por aquí hay algo O tiene pinta de ver algo Por aquí tiene pinta de ver algo Cofrecito Cofrecito Vale Dinerito Vámonos tíos Tío Ansioso por ver si hay algún boss Ala A tu casa Bobo Has utilizado la llave de la alcantarilla ¿Y cómo ha llegado aquí La tropa? Coño Doctor Octopus Este no es el de It's a Trap De Star Wars Supongo que eres el que está detrás de las desapariciones ¿Qué quieres lograr con esto? Calla tu mano Boss Se llama Boss ¿Sabes? Estos hombres han sido condenados a muerte Por conspirar contra el rey Draddon Cualquier ser que intente rebelarse Será asesinado Entonces también eres parte del rito de Draddon No permitiré que sigas asesinando a más personas Voy a terminar esto ahora Un humano como tú nunca podría vencerme Yo no perderé más mi tiempo contigo Mis guerreras se encargarán de matarlos a los dos No, hombre, no Pero lucha tú No, lucha tú No me tires una oleada de bichos Tío No, decepcionante Decepcionante Ay, si tengo más habilidades, coño Que no las uso Tengo esto Además tengo esto Qué guapo como pego, tío Ya entiendo Ya entiendo La etiqueta de hack and slash Ja Ya entiendo la etiqueta de hack and slash A veces parece un God of War, ¿sabes? ¿Estás bien, soldado? Sí, estoy bien Son solo heridas menores Pero mis compañeros Todos están muertos Dios, mira ese descuartizado por la mitad Todos son parte del jodón de reconocimiento Así es Este era todo el grupo Esa armadura que llevas Eres Cormac, ¿verdad? He escuchado mucho de ti Realmente lamento que nuestro primer encuentro sea así Mi nombre es Alan Gracias por venir aquí Así que tú eres Alan Conocí a tu primo en el bosque Él fue quien me informó de lo que había sucedido Ya veo Me alegro de que él no haya venido a las alcantarillas Se hubiera sido una masacre Es mejor que abandones este lugar y vuelves al campamento Antes de que lleguen más criaturas Yo me encargaré del jefe Iré contigo Ese monstruo fue el que asesinó a mis compañeros Tengo que vengar tus muertes Ni de coña No estás en condiciones de pelear Son solo heridas menores Todavía puedo seguir luchando No estoy hablando de tu cuerpo Puedo ver la ira en tus ojos Estás dejando que tus emociones te controlen Si luchas guiado por el odio que sientes en este momento Seguramente perecerás O perderás Pero Escucha Contra esa ira que sientes Ese odio te dará la fuerza que necesitas para salir de aquí Pero No voy a dejarte luchar contra ese monstruo No he venido aquí para dejarte morir en vano Bien La suerte es de que paguen por lo que has hecho Lo haré E impréndate al jefe Vale Le voy a partir la putísima cara Por cobarde Aquí ya no hay nada que mejorar A ver aquí No tiene nada nuevo Es que esto no me deja comprarlo Cantidad máxima alcanzada Costo 2 Pues vale Vamos a comprar esto Igual puedo comprar esto ahora No, tampoco Pues ni idea Bueno, es la de vos Tampoco ¿Está aquí el boss? Buah, esto tiene pinta de combate con un boss, eh Sí, es aquí Míralme para qué bonito es Ey, no faltó esto No faltó eso Ahí ponías la Para conseguir el corazón que te falta Volvías, hacías el puzzle Ponías la placa Y conseguías el corazón seguro A ver, tonto Sigues vivo Admito que te he subestimado Prepárate, bueno Porque no tendré piedad de ti ¡Hostias! Pero, oye Me cago en la puta que parió Coño de la madre Dios, que borrada Me ha pegado Vale, hay que adoptar Aquí a muerte, eh Nah, hay que adoptar, eh Creo que lo he cubierto Hay que adoptar Hay que adoptar Si no dos ya Te mueres, eh Intentáneo Vale, creo que lo he bloqueado No me está ayudando El murciélago Ese ataque es el que más quita, eh El pedrusco ese Joder Y me ha dado, tío Voy a morir, eh Me parece bastante complicado el boss, eh Eso es bueno Uf, no me ha dado, chaval Por muy poco, eh Bueno, ya basta, ¿no? Pesado Toma, mitad de vida ¿Segunda fase? No, hombre, no Bobos no Hostia, que no tengo consumibles Me queda una poti nada más Me queda una poti nada más, eh Atentos, eh Nada, tío Hostia No me quedan potis, eh Pesita de fuego Dios Joder Dios Cago en tu putísima madre Me he jodido el boss, eh Dios Dios santísimo Es muy jodido, eh Es muy, muy jodido Poca broma Aparte que tiene una cantidad de vida absurda Tengo el arma mejor a tope Vale, pero al menos ya Lo controlo un poco mejor, eh La que te estoy dando, papá La que le he metido Segunda fase, ¿no? Segunda fase Qué rápido he llegado a la segunda fase Vale, espérate Que salgan todos Vale, ahora Qué chulo, ¿no? Cuidado El combo Vale Combo A ver, no No es tan difícil, eh Siendo justos No es difícil Hay que entender Los patrones Como en Dark Souls Para tu momento ¿Quieres dejar de huir? Da la cara Puto cobarde Joder Un momento Me hago un puto lío con la ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Bichos Está muerto Ha muerto Joder Para ser el primer boss Se las trae Bendito seas Escucha cuidadosamente, humano Es cierto que me has derrotado Pero eso no significa nada Seres como tú No son rival para el ejército Del rey Dradon Nadie en este mundo Puede ser frente a ellos Tú y el grupo de soldados Que se oponen al rey Todos morirán Lamento no poder estar ahí Para ver la desesperación En tu rostro Mientras cada uno de ellos Muere frente a ti Bendito sea el rey Dradon Qué guapo Esa criatura tenía razón Mira el agua Como está toda manchada de rojo Esta pequeña victoria No cambia nada ¿Qué quiere lograr Drado con esto? De todas formas Debo regresar al campamento Para informar de lo que ha sucedido aquí Todavía me queda Un largo viaje por delante Y hay que acabar La demo, ¿no? Supongo Vaya juegaso, tío Quizá algunas partes Se me han hecho un tanto repetitivas Gracias por jugar, sí Para conocer más acerca De Night of Design Y ver su desarrollo Puedes seguirnos en Twitter, Instagram Quizá algunas partes Se me han hecho un tanto repetitivas Como en las alcantarillas Pero creo que es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo La batalla con el boss Bastante desafiante Hasta que pillas un poco Los patrones del enemigo y tal Mola un montón Os voy a dejar el enlace En la descripción Por si lo queréis descargar Y jugar vosotros Me he dejado cositas Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Bueno, recordad apoyar el like Con el vídeo Con un like Una suscripción Un comentario Esas cosillas, gente Yo que sé Nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!